Oración de San Germán para pedir ayuda y protección a la Santísima Virgen María. Nadie se salva, oh Santísima, si no es por medio de ti. Nadie sino por ti se libra del mal, oh Inmaculada. Nadie recibe los dones divinos, oh Purísima, si no es por tu mediación. A nadie sino por ti, oh Soberana, se le concede el don de la misericordia y de la gracia. Por eso, ¿quién no te predicará bienaventurada? ¿Quién no te ensalzará? ¿Quién no te engrandecerá con todas las fuerzas de su alma, aunque nunca sea capaz de hacerlo como te mereces? Te alaban todas las generaciones, porque eres gloriosa y bienaventurada. Porque has recibido de tu divino Hijo maravillas sin cuento y admirables. ¿Quién, después de tu Hijo, se interesa como tú por el género humano? ¿Quién como tú nos protege sin cesar en nuestras tribulaciones? ¿Quién nos libra con tanta presteza de las tentaciones que nos asaltan? ¿Quién se esfuerza tanto como tú en suplicar por los pecadores? ¿Quién toma su defensa para excusarlos en los casos desesperados? En virtud de la cercanía y del poder que por tu maternidad has conseguido de tu Hijo, aunque seamos condenados por nuestros crímenes y no osemos ya mirar hacia las alturas del cielo, tú nos salvas con tus súplicas e intercesiones de los suplicios eternos. Por esta razón, el afligido se refugia en ti. El que ha sufrido la injusticia acude a ti. El que está lleno de males invoca tu asistencia. Todo lo tuyo, Madre de Dios, es maravilloso. Todo es más grande. Todo sobrepasa nuestra razón y nuestro poder. Oh, glorificada por Dios, atendiendo al amor con que te lo decimos, concédenos el perdón de los pecados, los goces de la vida eterna y la liberación de toda culpa, así sea. Especifica la petición. Pide con inmensa fe, con sincera humildad. Pide con esperanza y deposita tu confianza en la Santísima Virgen María. Ella nos protege bajo su manto de amor. Nos cuida para que no suframos. Nos consuela en las aflicciones y nos tiende su mano para sacarnos de los problemas. Ella reparte bendiciones por doquier y nos da su ayuda siempre que se lo pedimos. Por medio de su poderosa mediación y porque nos lleva en su inmaculado y sagrado corazón, conseguimos que su Hijo nos conceda alivio en cualquier necesidad. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres salves en honor a la Virgen y para demostrar el amor que sientes hacia ella. Haz la oración y lo salves durante tres días seguidos. Rezad con fervor, dedica un poco de tu tiempo y no te olvides de agradecer los favores que cada día nos regala nuestra Madre Celestial, la gloriosa Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración fue escrita por San Germán Patriarca de Constantinopla, que fue un escritor y teólogo que compuso diferentes obras dogmáticas, sermones y bellísimos cánticos eclesiásticos. Este santo es insigne por su doctrina, sus buenas obras y sus muchas virtudes. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.